Aquí damos vuelta, como andan los parceros, cumbidero, consolero, playstationero, cero, remisero, como andan, mi timadillo, primo, guará De 1 a 0 a 0 Es espectacular la obra ¿Por qué escucho tiros, boludo? ¿Y eso? A la mierda, ni en pedo salgo Pero vos, ¿viste cómo se están dando a este lado? Yo no veo nada Mira lo que es esto, boludo Yo no veo nada Eso, dale guacho Cáganse a tiro Cuando estés por morir, le tirás un tirito y te lleva a la experiencia Buena idea, eh Es que no le quiero tirar un tiro ahora Por si se dan vuelta los tres hacia mí En vez de pelearse entre ellos Buah, qué bueno queda así en la noche la pelea Ve luces para todos lados A ver, son dos contra uno No quiero decir nada Aunque este granote creo que ya mató al de la derecha No tira más misiles el de la derecha ¿Está potente el del medio? Es ahí que tira No, esos son de contrapotente Los cagó a tiro al de la derecha Y ahora hasta mató al grande de la izquierda, creo Pero tampoco tira misiles Ahí tiró Sigue vivo Ese es mi chiquitín Estaba poniendo huevos ¿Nos metemos? Nos metemos ahí, ¿sabes cómo nos hacen tres hijos? Es muy joven, puede ser padre A ver Gastón, ¿cómo estamos en el mapa acá? Por rodeado Basta la pija Eh, qué malita ¿Y acá cuándo te empiezan a dar arma buena buena? ¿Eso no es arriba del mapa? Arma buena 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 pregunta Porque sigo teniendo las mismas mierdas Lo máximo que conseguí es azul Que son creo tres estrellas Eh, hay algunas que son de misiones Y de corriente no hay No, entre ríos A ver dónde estamos Lo mejor que puso Discord La verdad Portal Combat Y el tío Puleo, cada vez escucho más cerca a los chicos Puleo ¡Hijo de puta! Yo sabía que iba a pasar eso, así que me fui. ¿Por qué son así? ¿Yo qué les hice? Bueno, sigamos el camino. ¿Dónde está pasa acá la motora? Acá es donde estoy yo. ¿Dónde está? ¿Vos están los robados? ¡Uy qué vino acá al lado! Yo no veo nada. ¡Adiós! ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Adiós! ¡Para solo! ¡Adiós! ¡Bes... ¡Bes morir! ¡Ay, que me pegan a mí! Tendríamos que ir a donde está la misión y el refugio cerca que está a la derecha. Hay que pasar un puentecito por esta zona. Espero mucho la bola. Ok, la misión que está poniendo el puentecito a la izquierda allá. Ah, la misión, refugio. ¿El 1 queréis ir primero? Sí, me puse luna. Dieron cositas lindas. Bueno, me cagué todo, hermano. ¿Tienes acá? Me cayó un misilazo al lado, bro. Oh, como me cagué. Hola señores. Bueno, este refugio está complicado. Muy difícil. Es un búnker esto de mierda que tenemos que buscar. Hijo de... Tu puta madre. ¡Eh, la boca! Me acaba de echar tres misiles. Un gas. Bueno... Y me mata a través de una pared. Por favor, señores. Por favor, señores. No sé cómo pasé con esto. No sé cómo pasé con esto. No sé cómo pasé con esto. No, 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 no. Ya sé por qué escucho Ponete más cara Me gusta como saliste corriendo Se volvía re loco a tu personaje A ver O sea, casi muero y te reí ¿Quién me está viendo? ¿Me está viendo algo de esto? Fuera, bueno Gané vos, poe, chiquitín Chupe, ga, chupe ¿Por qué mucho robotito? ¿Qué hay, robotitos? ¿Chururú? Eh, ¿dónde va la cara? ¿Más cargas? Más cargas Te digo que también te hace daño Acá está sin electricidad Me cago en... ¿No hay algo que cierre el gas? Ahora puedo romper ¿Gracias? ¿No hay algo que cierre el gas? ¿No hay algo que cierre el gas? No hay algo que cierre el gas? Sí, yo me voy a ver ¡No hay algo que cierre el gas! ¡No hay algo que cierre el gas! ¡Suscríbete al canal! No hay nada de humo ¿Qué quiero grabar? Qué miseria el acu... Crucesona... Qué miseria... Vuelve... apareció este robot de nuevo... ...reventado y muerto a la vez... O sea... vivo pero muerto a la vez... ¡Vivos! 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 ¿Qué tal de fútbol? No lo dijo con tal la emoción como en mi cerebro. Yo me imaginé algo como... ¡SUS ROBOTS! Misiones principales, recargando y vuelo a ciegas. En cada búnker hay misiones principales, o sea que desde el primer búnker nos dejamos con dos misiones principales. Porque solo hicimos una, me acuerdo que agarramos una. O no importa si no las agarran. O sea, si no le das seguir, ¿te aparecen igual? Ah, buena pregunta, ¿eh? Porque me acuerdo que en el primer búnker de todos elegimos bloque de construcción y después nunca más. El primero de todos creo que hicimos todas las misiones. ¿Sin volver al búnker? Porque nunca volvimos. Agarramos, me acuerdo, bloque de construcción y después hicimos esa. Sí, sí, no, pero se hicieron todas. Esas se hicieron todas. El segundo no sé. Ah, entonces no importa si las agarró o no. La verdad que luchearé esto. Bueno, hay balitas. ¿Balitas chururu? No hay... ¿Cómo se dice? ¿Para reciclar? No, al parecer no. A ver acá. Cerca de la máquina esa rara que te da misión en la entrada. Bueno, acá está el coleccionable del búnker. Acá en el búnker mostraba la caja para guardar malas cosas. ¿Entonces no va a reciclar? ¿Qué miseria, loco? ¿Qué miseria? Listo. Estoy más perdido que todo con la neblina. No sé por dónde bajé acá. Ah, por acá. Este pasillo ya lo vi. Para este lado no fui. Y para este lado fui hasta acá. No se entré. Hay que bajar. No se entró. vamos a agarrar todo para este lado vamos a agarrar vamos a agarrar todo comenzó un lugar grande y vacío al pedo que es esta luz me estaba escaneando esta es la salida trasera acá está el típico lugar para forzar cerradura a ver que la mitad me da vamos a dar una buena una capriz gris a él adiós por qué es allí creo que tarda esa puerta te vienen corriendo olvidate entra vivo ahora entiendo por qué los del bunker murieron bueno nos quedan algunas puertas creo que nos quedaban puertas que se habían con electricidad por algún lado si al principio de todo a ver dónde está a la del gas eso comenzó eso comenzó no es así no hay que ver qué pero no hay que ver qué es que hay que ver qué Esa risa Hay un tanque quemándose ¿No hay cuerpito por acá? No El cuerpito del sol Bueno, está también investigado, falta de la delegada, ¿no? Oh, está ¿Verdad se va a volver a ver? Por acá Abajo Ahora, ¿cómo era? ¿Va la máscara? Para el fin La máscara del sol Vale, meterle un pique, nero Meterle un pique Vamos, vamos, corred Vamos acá, nero Para el otro lado Hay una forma de cerrar este lugar, ¿en serio? ¿Hay una forma de conseguir mejores máscaras? ¿En serio? Encima no hay nada, o sea, entré palpedo Vale, está un bostiquino, madre Un espectáculo, entonces Vale, sacamos Todo comenzó Tiempo atrás ¿Por qué está a cuatro kilómetros? Porque me vine al segundo ¿Cómo se dice? Bunker Para ver si ya hicimos todas las misiones ¿Y el primero? Ah, el primero no, si te dije que ya lo hicimos ¿Estás seguro? Por supuesto ¿Seguro, seguro? Segurísimo En realidad Ya te saltan todas las misiones Ya cuando vos agarras Vos lo que marcaes Para hacer la que vos querés Pero después podés agarrar Marquear en tu cosa En diario Esto te comenzó Algún tiempo Bueno, deberíamos seguir por el camino Y tenemos otro refugio Y la misión Secundaria Como que era un camino Exactamente Ah, tenemos una misión principal allá en el aeropuerto Bueno, así hagas De hecho voy al aeropuerto A regresar Claro Bueno, entonces vamos a ver esa misión Esto comienza En un tiempo Estas manos Y la mano se verá Nada Mucho Que hay No, 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 no No, no No, no a lutear mi amor vamos a lutear mira que los tiran listo ¿Qué es la bengala de emergencia? Buena pregunta. ¿No te hice ahí? ¿Cuándo la seleccionaste? No. Es para atraer enemigos, ¿no? Sí. No sé, por ahí venía gente, ayúdate. Lo dudé mucho, pero bueno. Espero que no sea en el edificio que no puedo entrar. No. 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 Qué bien distraje por ahí. La verdad es Mortal Kombat. A lutear, mi amor. No quiero decir nada, pero viene más. Yo no veo. Si yo no veo, no pasa nada. No, pero a mí me están cargando el tiro. Hay más todavía. Tengo que entrar a este túnel. No. 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 ¿Dónde comenzó? Una pregunta. ¿Cómo sacarán ese avión? No. Ahí, boludo. No. A ver, lo de ahí, boludo, no le veo salida. Ah, nada. Voy a tener que seguir. Seguí, seguí. Seguí tu imaginación. Venía una ratita de esas con 5C4 pegado al cuerpo. Ah, sin electricidad. Dice. Ya que hay que poner electricidad. Un pecho va a salir. 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 No. Un pecho. Ok, este es Andreas Sjögren. Yo me quedé dentro de la potencia. Estos pasos están en algo. Yo vi algunas de esas pequeñas espaderas que se conectan a los generadores, y las luces flicaron. Yo entré a los lagos, y están intentando... No, 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 no. Uchi dice que están en la puerta. ¿Le ladró un perro o qué? Jeje. Parece que le ladró a un perro. Ruidos sordos de fondo. ¿Qué sería ruido sordo? Si un sordo no hace ruido. Ah, no, 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 no. ¿Ya vamos a tocar el botoncito? Ah, dio ese... Parecía... ¡La luz! Diosdigosos, hágase la luz. Y se hizo... ¡Ah! Ahí, esa puertita. ¡Oh, las camas! ¡Las puertitas del sol! No había nada de la pieza. ¡Oh, el baño! Un botiquín... Naranja. ¡Fuera que te lleno! Te lleno, Agas. Vuelvo por el botiquín Que eso en realidad me interesa ahora Más que las balas Y las armas, quédate quieto ¿Qué botiquín? No dijiste que había un botiquín No hay botiquín No hay botiquín Estaba buscando el botiquín en los años A ver si había Porque me estoy quedando sin No, de vuelo han robado Encima cabía gastar de nuevo Porque tenés que entrar ahí con medalla A ver, gasto Salvo que entres vos solo ¿Por qué eso es así? Gafas Vámonos para dentro Papelitos ¿Ya la completamos? Acá hay un arma Ganza cohete Falta uno Que seguro que está en esta sala ¿Algún muerto no lo tiene en las manos? No Bámonos para dentro Bámonos para dentro ¿Qué pasa? Ah, y acá está el otro Como sabía Ya muero Y ahora los típes ¿No hay algunos de calidad buena? A por una, los dos El Pazanberg El Pazanberg está bueno Por lo menos a su Buena, es una cagada Esa nivel 3, deberían salir A nivel 5 No, no hay nada Tractores Acá no hay nada Esto comenzó Algún tiempo De otro Un camión vacío Bueno, a ver Esta cajita es tan botiquina No hay nada Esto comenzó algún tiempo atrás. Probablemente no tiene salida de los aviones. Voy a tener que usar a mi imaginación. Tienen y a la vez no tienen salida. Estoy siguiendo el camino para ver la salida de los aviones. Solo de curiosidad. Salen por acá. ¿Dónde estoy? Ah, estoy de este lado. Mira, está nevando. No sabía que nevaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntas. ¿Qué pasa? Preguntas. 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 tendría la vida infinita entonces Aguar tendría la vida infinita pues bueno, ¿dónde vamos ahora? Y AGORA TENEMAS Hmm ¿Dónde vamos la opción? ¿Ir para arriba o volver para donde estábamos yendo? Sí, podríamos ir para donde estábamos yendo a la otra misión Por favor, que el búnker esté vacío ¿Dónde va a ser? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me está faltando la gasolina? Sí, llega un momento en que empiezo a descansar A ver, tengo un montón de almacén que todavía no usé Veo que no estoy recuperando A eso es a lo que me refiero, porque yo empecé a ocuparlo en el almacén Esto no era nada que había en esta cajita ¡Wow, boludo! Mirá como nieva Todo cubierto de nieve No tenía esa variante A ver, ese refugio está ahí Refugio inexplorado ¿Será en la iglesia? ¡Ah! 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 No se nota que está pesado No, parece nomás No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! Pero qué rompepichos que son las malitas garrapatas de mierda A ver, no dejaste nada ¡Electrolito! Tiki sencilla, me interesa, me interesa No me interesa, acá hay mucha granada, ¿verdad? Yo no uso granada Ah, ¿sabés lo que puedo hacer? Agarrala y si la usás vos, toma, agárrala vos Eso es lo que hago así, la suelto acá El doble loot Qué gran, sí, voy yo pesado ¡Vámonos! A ver acá Esta sí, esta sí Y esta sí ¡Wow! Ya está seleccionando el loot, ¿eh? Lo que es que te sobren las cosas Me sobra todo en realidad, encima ¡Wow! Bueno, salió que por el camino Sí, sí, sigue como el camino Sí, sí, sigue como en el camino Eh, hijo de tu madre, que la reparé recién. Cuidado con la pena, mi pobre motito. A ver, Gastón. ¿Qué tenemos acá? Tanto ahí, ahí va a tener. A ver, lo que voy a hacer es cambiar. Claro que tengo un Passenberger 90. ¿Me sube? Estás bien. No lo sé. No lo sé. No sé. No sé. Y no sé. No sé. No sé. No sé. que consiga un arma del 556, algo así. Voy a tener un millón de balas, ¿sabes? Encima, esas armas... yo estoy usando el DLC. ¿Y? Para ocupar esa arma ahí. Pero no sé si hay otra que ocupe esa. 556... y si ocupará acá va la Capriz, ¿no ocupará 556? O el 45, o un rifle de asalto, otro rifle de asalto, eso... los M16 o algo de eso. Los A, G5... A ver, gasto... Mmm... 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 No se ve para nada, ¿no? Mmm... 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 No se ve para nada. Vamos por la misión. ¿La película? Hay que atacarlo, ¿no? Igual, eso sería todo por hoy, ¿no? Sí, hasta la próxima. ¿Cuál? mos...